¡Hola guapis! Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Sara Pérez y como dije en el título traigo el último haul ya hasta septiembre. Como os digo, este es el último vídeo que voy a grabar hasta que vuelva en septiembre. Todo lo referente a este canal o a la web vais a poder verlo por mis redes sociales, sobre todo en Snapchat que estoy súper activa y siempre voy enseñándolo todo antes que ninguna. Voy a empezar primero por las cosas que compré que aún estaban de rebaja, bien sean de las primeras o de las segundas. En H&M me compré este pantalón de aquí, es un pantalón bombacho, normal, recto, como veis pues la cintura es elástica y tiene un motivo así como de hojas, tiene bolsillo, vamos, los pantalones básicos que siempre hay en el H&M que yo me pongo para diario tantísimo. Esta es una talla XL y me costó 7€. También me cogí esta camiseta de aquí que me parece preciosa, es como caladita, tiene la manga corta y en el cuello tiene como un adorno, es así como un cuello un poquito alto. Queda ajustada pero no estrecha del todo, queda espectacular con un sujetador negro debajo, de verdad espectacular. Si podéis ir a por ella porque es preciosa. Costaba 20€ y a mi me costó 7€ y la talla es la XL. Esto voy a ir a la Yamalgo donde el motivo principal fue este, es un bolso estilo clutch, su precio creo que eran unos 20€ y este se quedó en 5€. También lo he visto con motivo de cactus, por si os gusta más ese estampado creo que también queda muy bien para verarlo. Cogí estos pendientes de aquí, son como una espiral en dorada, me parecen súper súper originales, son rígidos eso sí, estos me costaron 4,99€. En Lefty me cogí algunas cositas, lo primero que me cogí fueron estos moccasines blancos de aquí, yo he estado todo el invierno loca por unos moccasines así, que teniendo tantos y de otras variedades no me quería gastar más dinero, estos los vi por 6€, sí, 6€ y lógicamente me los quedé, son preciosos. También en Lefty me cogí este collar de aquí, es azul con pompones y mirad lo mono que queda, la verdad es que me encanta. Como siempre en la segunda rebaja de Lefty pues todos los collares estaban a 1,99€. Me cogí también este de aquí, tiene como unas pelitas en rosa bebé y en azul bebé, también queda súper bonito con cualquier cosa y también estaba a 1,99€. Y por último en dorado me cogí este de aquí, creo que es un collar muy básico pero es un pega todo, porque es que estos collares de enlabones es que pegan con todo y también estaba a 1,99€. En la tienda de Sweet Blanco me cogí este sombrero, ya le había echado yo el ojo pero no estaba muy segura, pero la verdad es que con el precio que se quedaba ya me lo llevé, aunque me lo ponga pocas veces porque es una ganga. Costaba 22,99€ y a mí me ha costado 6,89€. El tejido es como de fieltro gordito, tiene aquí unas borlas y aquí una cinta con forma de trenza. Creo que en el invierno me va a venir muy bien para salir de los tonos siempre de los sombreros en grises, beige y demás. Y además queda súper bonito. Ya para terminar con las rebajas me compré este bolsito, he llevado todas las rebajas buscando un bolsito de este color que no fuera caro. Me lo compré en Berska, su precio es de 8,00€ y costaba 13. Me gusta el tamaño porque no es un bolso que me vaya a poner todos los días, sino en determinado look. Tiene esta parte metálica aquí pero después sigue la correa en el mismo color. Tiene una borlita, se abre así y aquí tiene su regallera. Es bastante suave al tacto, lo que me llamó también mucho la atención y estoy re que te contenta con esto. Ahora voy a empezar con otras cositas que he comprado y también cosas que me han llegado. Hice un pedido de Primor, el cual por cierto no me metieron ningún tipo de muestra. Me puse en contacto con ellos y me han dado un 10% para el próximo pedido. Yo os informo por si alguna vez os pasa, poneros en contacto con ellos que por lo menos lo soluciono. En primer lugar me cogí mi mascarilla del pelo de Ciaya, ya que la que tengo ahora de ver Rocher es muy pequeño el bote y se me está gastando. El precio de la mascarilla es de 2,90€. También me cogí mi protección solar favorita que es la del 30 de Hawaiian Tropic. Esta loción solar absorbe súper bien, deja un olor increíble y dura un montón. Y el precio de esta loción solar es de 9,99€, está más barata que en ningún otro lado. También me cogí el Toscoas de Essence que creo que me costó 3,50€. Y me cogí este esmalte rosita que no tenía ningún tono de este estilo. Es el Romper Room y me costó 6,000€. Desde Farmacia Revolodos me enviaron su carnet de probadoras y también me enviaron una mini talla del gel y aronónico 40% y nada, cuando lo pruebe ya os contaré. He participado en la campaña de Joe del aceite de Natural Honey, se llama Oil & Gold. Es un aceite hidratante de ducha, este en concreto pues con aroma a rosa mosqueta, la verdad es que huele súper bien. Yo no soy de utilizar aceite, pero la verdad es que es súper cómodo en verano. Ya veis como llevo ya el bote, llevaré quizás menos de un mes, pero es que es verdad, es que me lo bebo porque es que me encanta. Su precio creo que son de unos 3€ aproximadamente. Me he elaborado con la web Quiero y me dieron 20€ para que yo gastara. En concreto pedí este aceite de Nuxe de 100ml, es la Yui Prodigious, que bueno, que es tan famosa, que huele súper 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 bien. Viene con dosificador de spray y la verdad es que me ha cautivado, nunca la había usado y tenía mucha fama, ya os digo que tenía muchas ganas de tenerla. Junto con el aceite venía esta crema facial de protección solar del 50. Para mi piel no sé cómo le va a venir, por el tema de que yo la tengo a mí. Ya por último, ayer cogí algunas cositas en Primor. He comprado estos dos saquitos de aquí de perfume para poner en el ropero. Son de la marca Ty & John, en concreto este aroma es de musgo blanco. Su precio es de 1€ cada uno. También me cogí el desodorante de edad como siempre, que cuesta 1,49€, el clásico, porque el de pepino no está. Por último os enseño esta crema de avena del Instituto Español, que cuesta 1,95€ y es especial para codos, rodillas y talones. Yo me voy a poner al diario esta crema y cuando me arregle los talones o me los veo un poco más, pues me pondré la de Dr. Short. Ha terminado el haul, nosotros nos vemos de nuevo en septiembre. Esperadme que vendré con muchas cositas nuevas. Como os he dicho, donde más activa estoy es en el Snapchat y me podéis seguir como anabebeauty86. Dejadme los comentarios que queráis, me da igual, siempre contesto. Y como siempre, si te ha gustado el vídeo, dale like. Te suscribes al canal que está por aquí debajo. Nos vemos en todas mis redes sociales y por supuesto en un próximo vídeo. Chao, muau.